Andrea Verdum, Andrea Verdum. Se presenta una plataforma web y aplicación móvil para registro de casos de tortura, Andrea. Buenas tardes compañeras para ustedes, para toda la audiencia. Es así, ya estamos en compañía de, en este caso, Soledad Villagra, ya comisionada nacional, para que os comente un poco sobre esta plataforma. Finalmente, ¿de qué trata? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta plataforma está hecha desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura institución oficial y con el apoyo técnico de la organización TEDIC, una organización que hace plataformas digitales y apps para ayudar a los derechos civiles. Y está también la institución, el Ministerio de la Defensa Pública, para, entre las tres instituciones, trabajamos una app que pudiera registrar la tortura en el primer momento de la detección. Es decir, para todos los defendidos por parte de la defensa pública, que son la gran mayoría de las personas más vulnerables, hay un tiempo desde el momento de la aprehensión hasta la audiencia del artículo 242 del Código Procesal Penal, en donde se considera que hay mayor riesgo que las personas sean maltratadas, torturadas por parte de los agentes públicos. Y entonces, esta app va a permitir que se registren todos los casos que los defensores en cada turno van compilando y que normalmente no se podía hacer seguimiento y que se pueda discriminar por parte a quién se le hace eso. Es decir, que las poblaciones más vulnerables, como son las mujeres, los adolescentes, las personas LGBTI, y pueda señalarse en qué caso, dónde geográficamente ha ocurrido esto, cuáles son las comisarías o las penitenciarías donde hay mayor ocurrencia de estos crímenes, y entonces poder hacer mejoras y las políticas públicas. ¿Desde cuándo está disponible esta plataforma y también cómo pueden hacer las personas para ingresar allí? En esta plataforma, en realidad, va a ser utilizada por los defensores y defensoras del fuero penal. Entonces, va a cuidar también, va a tener la confidencialidad de los datos. Y van a salir de ahí estadísticas que va a publicar la Defensoría, pública como para que la gente las pueda mirar. El Mecanismo Nacional de Prevención también va a estar mirando estas estadísticas. Y eso es lo que se va a ver al público. No los nombres ni las cuestiones que se van a investigar, porque eso van a la Unidad Especializada de Hechos Punibles del Ministerio Público. Pero sí se va a saber, por lo menos estadísticamente, qué es lo que se va denunciando y cuáles son las... dónde hay que mirar. ¿Desde cuándo ya hay un... Y esto ahora se va a estar capacitando a defensores y defensoras públicas de todo el país, más o menos a 170. Van empezando a capacitar y estos siguen capacitando a otros como para que todos puedan utilizar. Pero ya hay un protocolo con el contenido de qué es lo que se denuncia, que hace un año ya está trabajándose eso con el mismo formato que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ayudó a hacer con estas instituciones. Y eso en realidad demuestra otros datos que teníamos ya anteriormente. Nosotros anteriormente, ya en el 2016, en el 2017, habíamos hecho censos, tanto a adolescentes como a mujeres, y en los censos se había visto que el 66% de los adolescentes dice haber sido torturados en las comisarías, y un 33% de esos mismos adolescentes en penitenciarías. Y de mujeres hay un 30% que habla de tortura física o psicológica ya en las comisarías y, claro, y disminuye eso en las penitenciarías. Pero hay una ocurrencia de estos hechos que muchas veces quedan impunes. De hecho, hay estadísticas que demuestran que de 400 personas más o menos, perdón, 400 casos presentados a la unidad especializada de hechos punibles, realmente hay un 1% de esos casos que llegaron a juicio oral, y eso es una cifra que, aunque fue investigada desde 2013 hasta 2016, sigue siendo muy, muy baja. Y eso es lo que se quiere prevenir, ¿verdad? Que no haya, y sobre todo que luchemos contra la erradicación de la tortura y malos tratos, que es invisible muchas veces.